hola hola soy de nuevo su amigo de siempre el mago edin y el día de hoy voy a hacerles una magia sorprendente con monedas y un naipe pongan atención espero y les guste las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.